¡Mateo! ¡Otra vez estás usando mi libreta y sabes que no me gusta que uses mis cosas! ¡Pero Estela! Esta libreta ha estado en la sala por muchos días y tú no la has usado. Eres muy egoísta. ¡No importa! ¡Es mi libreta y no quiero que la uses! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mamá! ¡Estela me dañó mis dibujos y mis lápices! A ver, a ver. ¿Qué está sucediendo? ¡Mamá! ¡Mateo siempre está usando mis cosas! ¡Mamá! ¡Ella no ha usado esta libreta por mucho tiempo y...! No creo que el egoísmo es parte del amor. Esta mañana leímos juntos un verso muy importante que encontramos en Primera de Corintios 16, 4. A ver, ¿quién recuerda? Y todo lo que hagan, háganlo con amor. ¿Cuál es la palabra y comportamiento importante? Hacer las cosas con amor significa que pidamos permiso, que no arrebatemos las cosas de la mano, que compartamos y que ayudemos a otros de corazón. Creo que por los próximos días estudiaremos lo que dice Primera de Corintios 13, que nos habla de lo que significa el amor. Nos dice, el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa.